¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video. Estamos con un tutorial, o más bien no es un tutorial, sino una página que yo les vengo recomendando donde pueden descargar todo tipo de software gratuito con licencias originales. Estas actualizaciones de esta página se hace semanalmente, en algunos casos se hace diario y en otros casos puede durar hasta dos semanas el mismo programa si es que tiene mucha demanda en descargas. Muy bien, ¿cómo se llama? La confusión. Muy bien, en este caso aquí tenemos la página, es shareware on sale, compartir solamente para vender. Muy bien, en este caso es una página muy sencilla, no hay tanta complicación para buscar en software, tenemos solamente pocas categorías, que en este caso es en la de Windows. Y bueno, la página viene totalmente en inglés, si el software viene en español o trae idioma en español, lo pueden ocupar en español, aunque la licencia, digámoslo así, que sea para este, aunque la licencia venga de América, un ejemplo. Muy bien, es para todos los países estas licencias, no hay ningún problema en ocupar la licencia. Por decirlo, ahorita aquí tienen una demanda de descargas que se llama el After Sound Photo College Maker. Muy bien, que es de, puedo pensar que es como un editor de fotos y que hace collage, puedo pensar. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a la parte de acá abajo y como verán, aquí están los software free. Muy bien, aquí tenemos un software que se llama Soft Organizador, Wise Folder Hide Pro, esto creo que puedo pensar que es para los que pone candado o contraseñas en las, ahora sí que en este caso en los documentos. Y también tenemos aquí a Shampoo Snap, Vip PDF Editor, a Shampoo Zip, a Shampoo Home, el Bitdefender, estos ya son software de venta. En este también tenemos el MyKeyfi, el Lord sí que es el MyKeyfi Antivirus Plus. La tenemos también de una forma gratuita, el Panda Internet Security, igual el Norton, que es una porquería de software. A ver, el Bitdefender, que el Bitdefender es un software muy bueno. Y también tenemos aquí el Shampoo World Studio. También tenemos a Shampoo WinOptimizer. Yo aquí tengo un programa que es de ellos. Y en este caso, sí viene con licencia original. No es necesario de que lo tengas que raquear, desconectarte de internet. No, nada de eso. Muy bien. En este caso, ¿cómo hacemos el trámite para, por así decirlo, obtener ese software gratuito? Muy bien. Es muy fácil y es de la siguiente forma. Nosotros vamos a escoger el programa que nosotros queramos. En este caso, yo quiero, a lo mejor quiero este software, que es el de Asha.born Studio. Si no conocen muy bien el programa, ya que aquí viene una breve descripción del software, si es que ustedes no saben muy bien del programa, para los que tengan el Google Chrome, como verán, todo viene en texto en inglés. Solamente clic derecho y traducir al español. O solamente al lado de la estrellita, viene aquí y le ponen traducir. Muy bien. Aquí pueden venir los comentarios. Luego, algunas veces, les comparten seriales, pero son seriales que ya se ocuparon. Muy bien. En este caso, si no conocen del programa, solamente copiar texto, que es lo que regularmente yo hago. Control-C, para copiar texto o clic derecho y copiar. Lo pegamos y nos vamos a la página oficial de Asha.mpu. La mayor parte del software de Asha.mpu son muy buenos, puedo decir la verdad. Muy bien. Y aquí dice, atractiva suite de grabación. ¿Vale? Es un potente aplicación de grabación que cubre varios casos de uso, grava archivos, música, películas, etc. Muy bien. Dice, las características más destacadas en el software, que es completamente rediseñado, gestión de usuario mejorada, optimizado para Windows 10, crea CDs de audio y discos MP3 o WAMAN. Dale, salvar datos en un más de un CD o DVD o Blu-ray, archivos permanente con tecnología M-Disc y copiar de CD a DVD y discos Blu-ray. Muy bien. Aquí nosotros nos vamos a ir a, podemos ir a captura. O sea, estamos haciendo como una review del programa, que solamente tiene una. Y bueno, en este caso, así viene el software. Muy bien. Nosotros, ahora, ¿cómo vamos a hacer para obtener nuestra licencia gratuita y original y que es permanente? Muy bien. Nosotros nos vamos a dar aquí, como en este letrero, como de, ahora sí que diciendo aquí, descarga shampoo warning new. Muy bien. Le vamos a dar aquí a descargar. Nos va a redireccionar a una página. Nosotros vamos a tener que llenar esta página con los datos que nos está pidiendo, así como el email. Muy bien. Aquí nosotros vamos a escoger el país donde nosotros estamos. Viene para toda la República Mexicana y para toda Latinoamérica o para todo el mundo. Muy bien. En este caso nos pide que verifiquemos en dónde nosotros vamos a aplicar todo nuestro software. Lo vamos a poner del 8.1 al Windows 10. En mi caso es Windows 10. Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos o pueden seleccionar ambas. Muy bien. Seleccionen su género, que en este caso es el sexo, que sea masculino o femenino. Y nosotros vamos a poner el hot level, que es nuestro nivel de conocimiento. Muy bien. Yo regularmente le pongo de estudiante. Muy bien. Y nos vamos a dar a gate it now. Ok. Dame la llave, por decirlo. Esperamos a que cargue. Se nos va a descargar esta parte. Como verán se descargó un software. Y nos va a llegar un correo con el serial. En este caso yo lo puse con el Gmail. Muy bien. Nos vamos a nuestro correo. Después de ir a nuestro correo, abrimos, ahora sí que, el correo. Y dice, bienvenido a la comunidad de no sé qué, chalala, chalala. Muy bien. En este caso, nosotros tenemos, bueno, en este caso yo tengo aquí en promociones. Me lo mando a promociones. Y nosotros tenemos aquí el Free Shashapu Burning Studio. Muy bien. Y aquí tenemos el método de descarga. Aunque yo creo que me equivoqué de correo. Porque tengo otro correo donde envío todo esto. Y ahorita me va a empezar a llegar la publicidad en este también. Bueno, si no, ahorita lo quito. En este caso tenemos aquí el link de descarga, por si un día lo llegamos a extraviar, por decirlo. Y nuestro número de licencia, que aquí está, share one cell exclusive license. Muy bien. Y aquí está la llave de la licencia. Nosotros nos vamos al programa que descargamos. Le vamos a dar aquí, ejecutar, start. Y le vamos a dar que yes. Después que le demos que llegue, se va a instalar el programa. Nos va a pedir el serial. Ahora sí que ponemos el serial. Y eso sería todo. Muy bien. Bueno, pues espero que este video les haya agradado. Una pequeña sugerencia para descargar software gratuito y original. Que tiene, en este caso, nos viene dando esta página. Cualquier cosa la dejaré en la descripción del video. Y pues ahora sí que suscríbanse, comenten y liken este video. Nos vemos hasta la próxima. Y no se olvide que aquí estuvo con ustedes Cam Game Tutos.